¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos todos enterados de lo que sucedió a principios de la semana y la noticia que cimbró al equipo fuertemente. De pronto empezábamos a escuchar y a leer la noticia de que The Forest Bogner era canjeado a los Indianapolis Colts y creo que a más de uno se nos detuvo el corazón. Y lo que parecía al principio una de esas fake news para alborotar a la afición, terminó siendo confirmado por la NFL, por los mismos San Francisco 49ers, por los Indianapolis Colts y por el mismísimo The Forest Bogner. Entonces las reacciones no se hicieron esperar desde gente muy enojada con Lynch, pasando con gente literalmente en el llanto, hasta los que comprendían que esto es un negocio y como tal, tanto los clubs como los jugadores deben buscar siempre lo mejor para ellos. Sin embargo a más de uno nos hizo cuestionarnos, ¿por qué dejar ir a quien ha sido nuestro mejor liniero defensivo en los últimos 4 años y quien sin duda fue líder de esta monstruosa línea defensiva? Así que intentemos contestar algunas interrogantes con respecto a este movimiento y tratemos de encontrar alguna lógica. Defo sin duda fue un referente en la frontal de San Francisco y pieza fundamental en la reconstrucción de la franquicia. Llegó a San Francisco en la primera ronda del draft 2016 y sexta global de aquel año, cuando los 49ers no tenían ni pies ni cabeza en la era de Chip Kelly. Sin embargo Bogner empezó a marcar la diferencia desde ese entonces y en sus 4 años vistiendo el rojo y dorado solo se perdió un encuentro en 2016 y en los 63 que participó siempre fue titular. Sumó 28 y media capturas de coreback, 263 tacleadas, 166 solo, 38 tacleos para pérdida de yardas, 74 golpes a los corebacks rivales, forzó 3 fumbles y recuperó 7, bloqueó 11 pases y tuvo un touchdown en este 2019. Su mejor campaña fue en 2018 cuando terminó como líder en capturas del equipo con 12 y media antes de la llegada de Bossa. Este 2019 bajó a 7 y media pero su labor permitió en gran parte a Bossa brillar como lo hizo este año. Bogner entraba en la opción de quinto año y había ajustado su valor de 14.36 millones a 12.38 millones si los 49ers decidían aplicar esta opción en él. Además, Bogner era muy querido y respetado en el casillero. Este 2019 se le otorgó el premio Bill Walsh que básicamente es el premio al jugador más valioso del equipo. Si tomamos en cuenta estos datos, la verdad es que no tenía mucho sentido dejarlo ir cuando tienes jugadores como Solomon Thomas que no ha hecho prácticamente nada en el equipo o jugadores como Jared McKinnon que ha cobrado millones y solo ha estado lastimado o el caso de Marquise Goodwin que ya lo hemos mencionado anteriormente. Además, debilitar de esa manera la mejor unidad en el equipo y por la cual en gran parte se llegó hasta el Super Bowl podría ser un error garrafal para los Niners en la búsqueda de repetir el éxito del año pasado en este 2020. Ok, intentemos pensar como hombres de negocios y no como fanáticos, así que síganme en el viaje. Sin duda, Bogner era una pieza invaluable en la defensa de San Francisco y eso todos lo tenemos muy claro, pero económicamente era muy complicado retenerlo. Pagarle 12 millones y medio por un año implicaba dos cosas muy importantes. Número 1. Bogner está en el mejor momento de su carrera y él estaba intentando cobrar más o menos lo mismo que Aaron Donald, quien cobra 22 millones por temporada. Esos 12 millones y medio no se acercaban a su meta y si los 49ers hubieran tomado esa opción, Tifo seguramente habría estado muy molesto y frustrado. Y ya sabemos lo que pasa cuando un jugador no se siente valorado y sí explotado por un equipo. En ese punto me parece que la directiva de San Francisco mostró su lado humano y lo dejó ir a ganar aproximadamente 21 millones por temporada en un contrato de 5 años con Indianapolis. Además, los 49ers tienen contratos por resolver como el de George Kittle o Emmanuel Sanders, entre otros. Número 2. Los 49ers no regalaron a Bogner. Los Colts sabían el valor de Tifo y nos dieron su primera ronda del draft 2020, que es la treceava global, lo cual amplía enormemente el panorama de los 49ers en busca de cubrir huecos importantes en el equipo, además de liberar cerca de 14 millones en el tope salarial. Lynch hace un movimiento doloroso, pero necesario en busca de mantener la base del equipo, traer sangre nueva y que este proceso no envejezca en dos o tres temporadas. Además, los Niners anunciaron la firma de Ronald Blair por un año más, un contrato muy bien hecho para mantener a Arik Armstead por 5 años y 85 millones de dólares. Sabemos que Armstead está por debajo de Bogner, pero también costará más o menos 4 millones menos por temporada que Tifo. Los primeros tres años, Armstead saldrá relativamente barato, no así el cuarto y quinto año, pero para entonces San Francisco podría buscar una reestructuración o un trade favorable para la organización, dependiendo del desempeño de Arik en estos tres primeros años. Para San Francisco es un contrato ganar-ganar en ese sentido. Y bueno, DJ Jones regresará. Solomon Thomas se jugará la vida este año y si llega algo en agencia libre o vía draft, podríamos estar bien cubiertos para esta temporada 2020 en esta unidad. En resumen, podríamos estar ante otro movimiento espectacular de John Lynch y compañía. Ok, empecemos por mirar a los 12 equipos que estarán delante de nosotros en el draft y sus necesidades para intentar vislumbrar qué jugador podrían seleccionar los 49ers. Aquí mi pequeño mock draft. Cincinnati Bengals. Es muy probable o casi seguro que irán por el coreback Joel Burrow. Washington Redskins. Los piler rojas están muy necesitados de pass rush y línea ofensiva, así que veo muy pero muy probable que tomen a la ala defensiva Chase Young. Detroit Lions. Si los leones no cometen otro de sus históricos errores en el draft, es casi un hecho que tomarán a Isaiah Simons y Matt Patricia dudo que lo deje pasar. New York Giants. Necesitados de línea ofensiva y defensiva, me parece que los Giants buscarán proteger a su coreback e irán por Mecky Vector. Miami Dolphins. Creo que Miami al tener 3 picks en la primera ronda y 2 en la segunda, podrían darse el lujo de ir por el esquinero Jeff Okuda. Pero la verdad conociendo a Miami, seguro irán por un coreback. Y este podría ser Tua Tagovailoa. Los Angeles Chargers. Ante la salida de Phillip Rivers de los cargadores, es casi inminente que buscarán a un coreback franquicia para el equipo. Así que si Miami no toma a Tagovailoa, buscarán hacerse de él o en su defecto de Justin Herbert o Jordan Love. Carolina Panthers. Ante la salida de Cam Newton de los Panthers, parecen ver su futuro con Teddy Bridgewater a pesar de contar todavía con Kyle L. Así que Jeff Okuda estará libre y sin duda irán por él. Arizona Cardinals. Los cardenales serán una de las ofensivas más peligrosas con la llegada de DeAndre Hopkins. Pero si fortalecen su horrible línea ofensiva, serán más que peligrosos. Así que Tristan Griggs sería su mejor opción. Jacksonville Jaguars. Su línea defensiva necesita ayuda urgentemente. Y Derrick Brown es el jugador perfecto para los jaguares en este momento. O se encaja perfecto en su sistema 4-3. Cleveland Browns. El equipo del pueblo está repleto de talento, pero necesitan urgentemente línea ofensiva. Así que Yedrick Willis Jr. les vendría perfecto. Aunque siendo los cafés, no dudo que seleccionen a otro coreback o hasta un pateador. New York Jets. Los Jets tienen huecos en muchas áreas. Una de ellas es la de receptores. Y aquí podrían buscar una de las joyas de ese draft como CeeDee Lamb o Jerry Judy. Las Vegas Riders. Cualquiera habría pensado antes de esta semana que los Riders buscarían un coreback para iniciar su era en Las Vegas. Pero no. Resulta que creen que el señor Marcos Mariota es su coreback del futuro. Creo que lo que buscarán será ir por buenas manos para él. Y nuevamente creo que las opciones serán CeeDee Lamb o Jerry Judy dependiendo de lo que tomen los Jets. Los 49ers tenían antes de esta semana tres huecos que llenar. Bags defensivos, línea ofensiva y receptores. Pero con la salida de Bogner se suma una más. Liniero defensivo. Pero un liniero defensivo del nivel de Bosa, Ford y Armstead. Así que a estas alturas las mejores opciones disponibles son... CJ Henderson, cornerback, Florida. Christian Fulton, cornerback, LSU. Xavier McKinney, safety, Alabama. Grant Delphi, safety, LSU. Jabón Kinlow, defensive line, South Carolina. Kalevon Chason, edge, LSU. Andrew Thomas, offensive line, Georgia. Justin Jefferson, wide receiver, LSU. Henry Rocks, the third, wide receiver, Alabama. Ahora bien, ante la firma de Jimmy Ward por tres años, me parece que la posición de safety queda descartada para este pit. Nos quedaría línea defensiva, esquinero, receptor o liniero ofensivo. Pero dudo mucho que San Francisco gaste una vez más su primera ronda en un liniero defensivo. A menos que estuviera milagrosamente libre Chase Young. O hicieran algún otro movimiento para hacerse de él. Pero creo que ni Kinlow ni Chason valen ese treceavo pit. De manera que, solo nos quedarían esquinero, receptor y liniero ofensivo. Y voy a eliminar a el liniero ofensivo. Porque si no es Tristan Greaves o Mekie Beckton, tampoco creo que valga la pena tomar a un liniero ofensivo. Pues Andrew Thomas, sin problemas, podría estar disponible en el pick 31. Nos queda solamente esquinero y receptor. Y la pregunta es, ¿a quién tomar? ¿Lo que necesitas o lo mejor disponible? Me parece que se calentarán las cosas en el cuarto de guerra de los 49ers. Pues seguramente Shanahan querrá un receptor y sale un esquinero. Por este motivo, Lynch tendrá que tomar la decisión que podría ser muy fácil o muy difícil. Pues si a estas alturas estuviera disponible Cee The Lamb o Jerry Judy, tendrían que ir por alguno de ellos sin lugar a dudas. Dejarlos por algún esquinero no valdría la pena, a menos que fuera Jeff Okuda. Pero dudo mucho que esté disponible aún. Si ninguno de los mencionados está disponible, tienes que ir por un esquinero sí o sí. Y me parece que la opción es CJ Henderson o Christian Fulton. Yo de verdad espero que los 12 equipos anteriores cometan algún error y podamos hacernos de algún jugador como Chase Young, Jeff Okuda, Cee The Lamb o Jerry Judy. Pero díganme ustedes, ¿a quién seleccionarían en este pick 3? Me interesa mucho saber sus opiniones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí esta emisión de Canal 49. Nuevamente muy agradecido con todos los que semana tras semana ven estos videos y no se olvidan del equipo. Si les gustó regálenme un pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Los invito a revisar todo el contenido que hay en el canal. Sé que encontrarán cosas muy interesantes. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Allí intento compartir noticias relevantes e importantes para el equipo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo nuevo contenido. Les mando un fuerte abrazo a todos, nos vemos en la siguiente. Mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Goal Niners!